En el fútbol Es muy generoso, un caballero Nunca se cambió de su gran club Ídolo de todos los peruanos Ídolo del gran centro de la U Lolo Fernández, todas mis vidas yo te he admirado Porque tú has sido lo insuperable que el nacional Lolo Fernández es un modelo de futbolista Por tu gran juego ya has hecho ídolo popular En cuantas partes que te tocó defender la patria Siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández Yo te dedico como homenaje a mi canción En el fútbol hay un gran baluarte Que coraje siempre demostró Jugando en el fútbol